Hola, yo soy Yuria Prospero y soy la creadora de Amando a mi Casa. Bienvenida a mi canal. Mira lo que hice. ¿Te gusta? Hice esta corona para mi casa y en este video te voy a enseñar el paso a paso por si tú también la quieres hacer para tu casa. Acompáñame a ver el video. Y recuerda que te puedes suscribir al canal, el botón está en la parte de abajo, dice suscríbete, activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que hay un video nuevo y no te pierdas ninguna de las novedades que va a haber en el canal durante este periodo de Navidad. Así que suscríbete pronto. Vamos a ver el video. Para hacer esta corona necesitamos una corona de unicel del tamaño que a ti te sirva para, bueno, depende de donde la vayas a poner. Es importante saber con qué vas a colgar tu corona de la puerta para poder tomarlo en cuenta y que quede cubierto, que no se vea a la hora de, bueno, pues estar diseñando la corona. Yo voy a usar un gancho como estos, así que por eso lo tengo aquí. También vamos a necesitar blondas. Yo tengo estas que están aquí, pero pueden ser de cualquier diseño que encuentres en las tiendas. Para pegar las blondas vamos a necesitar pegamento. A mí me gusta este pegamento extra fuerte, de hecho es mi favorito hoy en día. Y bueno, ya sé que se usa a veces poner silicón, pero para este tipo de trabajos yo prefiero un pegamento. También se va a necesitar silicón, pero el silicón es para pegar estas frutitas que voy a usar para poner en la parte del centro de la corona. Y finalmente vamos a necesitar listón. Yo tengo aquí este listón que es rojo con dorado, que combina perfecto con mi decoración. Y lo importante es que tenga alambre alrededor. Bueno, como te decía, es importante saber con qué lo vas a colgar. Si vas a usar uno de estos ganchos, como el mío, entonces lo voy a poner de una vez en la corona para de ahí empezar a poner las blondas. Las blondas las voy a doblar en cuatro. Primero a la mitad y luego otra vez a la mitad. Y así es como las voy a pegar en todo alrededor de la corona. Voy a hacer la primera capa en la parte exterior de la corona primero. Y el encaje de las blondas va a salir de la corona. ¿Ok? Esa va a ser mi guía para irlas poniendo. La siguiente blonda que voy a poner va a traslaparse con esta primera que puse. Y el chiste es no dejar espacio entre este encaje que va saliendo. Y entonces así nos va a tapar muy bien toda la corona y va a quedar muy bonita. Bueno, esta parte de aquí es en donde voy a poner el moño y con el moño voy a tapar el gancho. Esto tenemos que tomarlo en cuenta. Ya que está terminado el primer círculo, el círculo exterior, vamos a hacer uno en medio. Y el chiste es tapar esta parte de las blondas. Voy a empezar por esta parte de aquí cubriéndolo. Y bueno, voy a dejar libre el encaje de las blondas para que se vea este dibujo que es lo que hace bonito a esta corona. Así que bueno, voy a hacer lo mismo a todo alrededor por este segundo círculo alrededor de la corona. Ahora voy a hacer un tercer círculo con las blondas y ya va a ser el último. Así que bueno, son las mismas reglas. Que se vean bien el encaje, dejar libre este encaje que es lo que se ve bonito. Y vamos a darle toda la vuelta a las blondas poniendo una blonda junto a la otra. Pero haciendo que los encajes coincidan para que no se vea nada de la corona. Aquí ya están todas las blondas puestas, ya está terminado. Y vamos a dejar que se seque bien el pegamento. Como es pegamento y no silicón, va a tardar un poquito el pegamento en secar. Es un pegamento de secado rápido el que estoy usando, pero aún así no seca tan rápido como el silicón. Así que vamos a dejar que se seque bien para que no se estén cayendo ni moviendo las blondas. Que ya pegamos y ya nos gustó así como quedó. Ahora vamos a trabajar con las uvas o lo que hayas elegido para poner en la parte de en medio. Yo escogí dos racimos de uvas más grandes y otros más pequeños. Y los voy a empezar a colocar a todo alrededor. Como estos racimos de uvas son de alambre, entonces puedes moldearlos perfectamente para que tengan la forma de la corona y que vayan bien alrededor del círculo de la corona. El alambre que tienen, voy a cortar una parte, voy a doblar otra de ella para que quede por la parte de atrás y que no se vea, que salga, que se vea feo. Quiero que se vean los racimitos de uvas muy bien definidos. Pero bueno, antes de empezar a pegar estos racimos de uvas, voy a cortar los piquitos de las blondas que quedaron al final fuera de la corona para que se vea un trabajo más limpio. Y entonces ahora sí voy a empezar a pegar los racimos de uvas usando el silicón caliente. Voy a acomodar muy bien las hojitas, a darle la forma del círculo de la corona y van a quedar muy lindas. Y así quedó la corona hasta este momento. No está terminada todavía, pero bueno, quería que la dieran así colgada y puesta con las blondas y las frutitas. Ahora lo que sigue es hacer el moño. En la parte en donde quedamos que iba a ir el moño, vamos a tomar la medida con el listón y vamos a hacer los cortes. Voy a hacer un moño que tenga tres elementos. Uno va a hacer el elemento más grande en la parte de atrás, entonces voy a cortarlo así doble, voy a medir que quede bien y ahí es en donde voy a cortar el listón. Y la otra de las partes es igual que esta, pero es un poco más pequeña para que así puedan lucir las dos partes. Y la tercera parte del moño que voy a cortar son los lazos que van a quedar pues colgando en la corona. Así que bueno, voy a medir de donde va a quedar el moño hasta donde quiero que lleguen estos lazos. Si lo dejo más largo no pasa nada porque ya a la hora que esté colgado lo puedo ajustar, pero acuérdate que si lo dejas más corto no lo puedes añadir. Así que es mejor que quede un poco más largo a que te quede corto. Usando el lazo voy a atar las otras dos partes del moño para formar el moño. Cuando ya hayas atado el moño, extiende bien las partes del moño para que veas cómo se ven ya, como debe de ser y si hay necesidad de hacer algunos ajustes, bueno, puedes hacerlos. Si el moño ya te gusta tal cual, entonces puedes pegarlo. Utiliza la pistola de silicón caliente y pon el moño en su lugar. Y ahora sí, mide bien el largo de los lazos, como sea que los vayas a querer y hazle un corte en la parte de abajo haciéndole unos picos para que se vea más bonito. Ahora quiero darle un toque a las blondas. Mira cómo se ven de aquí. Se ven planas, se ven sin ningún chiste. Entonces lo que quiero hacer es darles movimiento y darles volumen. Y esto lo voy a lograr para que se vean así como este lado, doblando una punta de las blondas y haciéndolas que resalten hacia arriba. Mira, toma una de las esquinas y dóblalo para adentro y con esto vas a lograr que se levante un poco la blonda y que se vea pues así, con más volumen, con movimiento. Se ve mucho más bonita así despeinada que como estaba completamente plana. Haz esto con todas las blondas de alrededor. Quiero enseñarte este detalle porque aquí es en donde está el gancho que sostiene la corona en la puerta y como ves no se ve, se tapa con el moño que bueno es lo que buscábamos. Por eso te decía desde el principio que necesitábamos saber en dónde quedaba. Y bueno pues ahí está el largo de los lazos, tú decides si lo quieres más corto o no. Y bueno, este es el momento para hacer ese ajuste. ¿Cómo ves la corona? A mí me encantó cómo quedó, se me hace que luce muchísimo, se ve preciosa. Y bueno pues es muy económica porque las blondas pues son muy económicas. El material realmente a lo mejor lo tienes ya en casa. El listón que usaste la Navidad pasada lo puedes usar, etc. Así que bueno, te animo a que la hagas, a que intentes hacer algo así en tu casa y sé que no te vas a arrepentir. Si te gustó cómo quedó la corona, dale un like a este video y sobre todo si también la vas a intentar hacer. Y comparte este video si conoces a alguien que quiera hacer una corona de Navidad súper fácil, súper económica y que sepas que le va a gustar esta opción. Y también te voy a dejar en la caja de la descripción mis redes sociales para que vayas por allá y me sigas y no te pierdas nada de todo este contenido de Navidad que estoy subiendo tanto aquí como en el blog y en las redes sociales. Y bueno, si te quieres quedar aquí conmigo a ver más videos, te voy a dar unas recomendaciones. Este video de aquí es el último video que he subido, te invito a ver las novedades. Este video de aquí es una selección que YouTube hace especialmente para ti. Este video de aquí es otro video de Navidad que sé que también te va a gustar y te va a hacer de mucha utilidad. Y si quieres más tips para hacer más fácil la vida en el hogar, entonces suscríbete aquí al canal y activa las notificaciones. Nos vemos en la siguiente. Bye, bye.